Bien, licenciada Martínez, esta gran feria estudiantil, feria gastronómica, muchos ámbitos y temas de acupación. Sí, muchas gracias. Nuestra Escuela de Educación Básica Particular Catamayo, que actualmente lleva ese nombre, está cumpliendo 25 años de escrutífera labor en servicio de toda la ciudadanía de Catamayo. Hoy hemos tenido la feria educativa, en donde hemos demostrado, a través de los diferentes eventos que cada paralelo ha realizado, las tareas educativas. Hemos tenido nuestra reseña histórica, hemos tenido nuestras presentaciones en el área de matemática, de lengua, en el área de ciencias naturales. Ahora estamos en el área de gastronomía, en el área de gastronomía, donde estamos exponiendo todos los manjares a la culta ciudadanía de Catamayo para que degusten y se acerquen. Muy gustosa de festejar estos 25 años y un agradecimiento a ustedes por compartir con nosotros estas festividades. Sí, elegimos la niña de Escuela de Educación Básica, que ahora llevamos esta nominación. Hubo el cambio con la orden del distrito de Catamayo, en que la escuela bilingüe Catamayo cambiase de nombre a Escuela de Educación Básica Particular Catamayo. Las escuelas bilingües únicamente son las escuelas que promulgan lengua ancestral. Tenemos que brindar una lengua ancestral para poder tener este término de bilingüe. Pero bueno, nosotros seguimos con la enseñanza del inglés como segunda lengua. Tuvimos, sí, el día viernes estuvimos muy gustosos de celebrar con la elección de la Niña Bodas de Plata de la institución. Aprovecho para dar un agradecimiento a todos los padres, a las niñas que participaron. Este evento fue muy galardonado, todas estuvieron con una presentación excelente. La niña triunfadora, nuestra niña Bodas de Plata de la institución, la niña Naomi Arias, un agradecimiento para sus padres, en especial para todos. Este fue una fiesta en la que celebramos todos la alegría de cumplir 25 años. Justamente, licenciada, el asunto es de participar. Bueno, tiene que haber una ganadora realmente, pero todas son ganadoras porque han mostrado todo. Realmente sí, realmente todas son merecedoras, todas fueron reinas, lo que les manifestaba yo a mis pequeñitas. Todas son reinas porque cada una era representante de su paralelo, pero hubo una elección, ganó una, pero todas las demás una participación excelente. Todas estuvieron muy, muy hermosas. Invitamos a toda la ciudadanía de Catamayo a formar parte de esta noble institución. Nosotros, como educación particular, obtorgamos enseñanza de inglés desde los pequeñitos, desde tres años. Tenemos nuestra formación de líderes, formación también del clube ecológico. Esas son nuestras fortalezas. Invitamos a la ciudadanía de Catamayo a formar parte de nuestra institución, la cual funciona a kilómetro dos y medio vía Gonzánamá, donde la construcción es apta como para la educación que hoy en día se merece.